Si eres nuevo en el canal, déjame te explico, en esta serie de consolas de suscriptores lo que haré será restaurar y arreglar las consolas de algunos de ustedes. Si quieren que siga haciendo esta serie e incluso participar en ella, lo único que necesitan hacer es apoyarla a ella, suscribirse al canal, darle like y comentar las fotos que pongo en Facebook e Instagram, ahí suelo buscarlos a todos ustedes para que me den sus consolas y demás. También ayudaría demasiado que le vayan a dar apoyo a nuestros dos patrocinadores. Ultraskin se encargará de que sus consolas luzcan con madre, en sí que tengan un estilo único y original. Tienen skins para Playstation 4, Xbox One, PCP, de todo un poco en sí, si no ganas en esta serie, pues ahí podrás conseguir los skins que utilizamos en el canal. Y Game Clinic nos ayudará con las refacciones para sus consolas y controles, en sí para que queden al 100% y totalmente funcionales. Vayan a darles apoyo para que, bueno, para que sigan patrocinando esta serie y sigamos haciendo más videos de este tipo. Y si por algún motivo no llegas a participar en esta serie de videos, con cualquiera de ellos puedes comprar las cosas que yo utilizo en los videos. Sin más que decir, pues comenzamos. En esta ocasión decidí agarrar una Xbox One con el error E-102, eso significa que no inicia la consola para nada. El suscriptor me comentó que pues la consola ya tenía rumbada como medio año y decidió echarla a andar, ¿no? Me la mando. Y bueno, ya verán los resultados. También agarré una Xbox 360 que suena como puto avión, ya saben, como la Xbox One S del capítulo anterior. Se parece tanto que incluso AMLO ya la quería vender. Se tomó la decisión, se va a vender ese avión presidencial. Y como extra, tampoco abre la bandeja en sí, pues es un error muy común en todas las Xbox 360. A las dos se les hará un mantenimiento a profundidad y completamente detallado. Primero empezaremos con la Xbox 360. Si tú tienes una consola de esta edición, o sea la FAT, y nunca le has hecho mantenimiento, te sugiero que lo hagas lo antes posible, ya que estas consolas son famosas por las tres luces rojas y es mejor prevenir que lamentar. Si no me crees, ve y pregúntale a Dross y ya verás qué te dirá. Ha llegado el momento de la verdad. Como te digo, es mejor prevenir que lamentar. Como siempre digo en los videos, si quieren que haga un video especializado del desmonte de la consola, díganlo en los comentarios, aunque ya lo veo bastante innecesario, ya que hay miles y miles de videos en YouTube de cómo desarmar una Xbox 360 y mejores explicados de lo que yo lo podría hacer. Y siento que si yo aprendí muy bien con ellos, tú también puedes aprender. Solo una cosa, el único consejo que yo te puedo dar es que esta consola es con mucha paciencia, ya no es como la One S ni la Xbox One. Es una consola que es a presión, de que si te desesperas te puede chingar los plásticos y ya no queda como la abriste, ¿no? En sí ha abierto muchas consolas y tienen volados plásticos, o sea, se vuelan todo y raspan la consola en sí y hacen porquerías. Así que te recomiendo hacerlo con paciencia. Y si no lo haces con paciencia, allá tú lo que te puede pasar. He visto videos en YouTube que no explican este tipo de cosas. Cuando vas a limpiar un ventilador con aire comprimido o una compresora, lo ideal sería con un cincho amarrar las hélices, ya que si el ventilador gira en sentido contrario al que debería, podrías estropearlo en segundos y pues hacer una inversión de un ventilador, la neta no está chido. Así que mi consejo sí es amarrar las hélices y vas a echar aire. Y pues no estropearlo. Mi segundo consejo y quizás un poco más importante es que, wey, la neta, si vas a usar eso no hagas pendejadas. No, así, mira, fíjate, no lo hago con fuerza. Suavecito. No, suave, wey, no, wey. No, wey, ya, 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 ya. No, wey, es que, 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 wey, así, mira, fíjate, lo pones, pero suave, wey. Y cuando pasas la ira y haces el pedo. El mayor problema del suscriptor que nos trajo esta Xbox 360 era la bandeja. En realidad, aunque la estuvieras apretando, no habría para nada. Estaba totalmente estancada. Lo que tenemos que hacer en estos casos es desmontarla. No tengan miedo a desmontarla. En realidad es bastante sencillo. Solo tienen que quitar los cuatro tornillos y listo. Después de eso, hacer un mantenimiento, ¿no? Limpiar con alcohol isopropílico, lo que sería la mugre, el polvo, quitar los engranajes y limpiarlos poco a poquito. Y poner un poco de WD-40 a los lugares en donde tienen engranajes y todo ese tipo de cosas, ¿no? Donde hay cobre más que nada. Y la liga también hay que quitarla y hay que limpiarla. En sí puedes hacerle un mantenimiento completo a lo que sería el lector y no cambiarle ninguna pieza. Si quieres también hacerle el mantenimiento al lente, solo ponle un poquito de alcohol isopropílico arriba con un cotonete y listo, ya no le muevas más. El mayor consejo que te puedo dar es que no escatimes en el precio de la pasta térmica. Créeme, usar una buena te va a hacer un parote a largo plazo y utilizar una de esteren, la neta te va a perjudicar las cosas a largo plazo y te vas a dar cuenta ya más tarde, ¿no? Cuando tengas las luces rojas. Entonces te recomiendo siempre, pues, utilizar una pasta térmica como Cool Master o la que están viendo ahí en pantalla. En sí es muy buena pasta térmica también. Después de eso le hice un chequeo a la consola y en realidad funcionó a las mil maravillas. O sea, funcionó perfectamente el lector, todo funcionó perfectamente, estuvo a buenas temperaturas, no se calentó demasiado y pues me doy por bien servido. En realidad no es algo difícil. Si tú nunca has abierto tu consola y no te has animado, créeme, no te va a costar mucho problema y menos siguiendo tutoriales en YouTube. Solo es cuestión de tener paciencia y de no escatimar en precios, ¿no? Si te piden una herramienta o un desarmador de tal, no vayas y utilices uno que no es y te agarran los tornillos. En sí, pues, haz caso a lo que te dicen. ¿Cuántas veces te pedí uno, maldito? No, va, a ver, ahí está, güey. ¿Qué tienes tú? Después de terminar por completo la consola y que quedaran totalmente funcionales tanto la Xbox One como la Xbox 360, utilicé el servicio premium de Ultra Skins. Este servicio básicamente lo que hace es enviarte las cosas a tu domicilio. Si eres de la Ciudad de México o el Estado de México, te funcionará perfectamente. Es decir, cuando pedí todos los artículos y demás, a los 20 minutos, media hora, ya estaban en mi casa y en realidad fue bastante rápido. Como pueden ver en los videos, ahí tenemos bastante mercancía de Ultra Skins que vamos a utilizar para las consolas de ustedes, los suscriptores. Y para unos videos posteriormente, lo pueden ver que va a estar demasiado perroncísimo. Para instalar los Ultra Skins, básicamente lo más sencillo, y lo tienen las instrucciones de los skins, cuando lo compres, es limpiarlo con un paño húmedo, ¿no? ¿Esto para qué? Bueno, es básicamente para que cuando despegues el skin no cueste trabajo. Que cuando cueste trabajo es cuando hay mugre. Entonces, pues sí, es mil veces recomendado limpiar la superficie en donde vayas a pegar tus skins antes de pegarlos. Y sé que se estarán preguntando bastantes de ustedes que por qué no mostré lo de la Xbox One y demás, y una sencilla respuesta. El video de la Xbox de las cucarachas estuvo demasiado explicado, siento que lo expliqué a fondo y al 100%, y es prácticamente el mismo error. Entonces, ya no grabé las tomas. En sí, si quieres aprender cómo solucionar el error, el 102 de la Xbox One, te invito a ver aquel video porque en realidad está bastante explicado y bueno, no quería hacer un video de media hora a 40 minutos en el canal. En sí, pues la consola quedó bastante funcional, el suscriptor me envió algunas fotos, algunos videos, los dos en realidad quedaron bastante satisfechos con el resultado. Este video en realidad me lo mandó un suscriptor y bueno, le mando un gran saludo porque él fue el que compró la Xbox de las cucarachas, la pueden ver en la derecha, igual le pusimos un Ultra Skin y quedó totalmente satisfecho el suscriptor. Igual, pues la consola de los memes, ahí la pueden ver, en realidad lucen demasiado las dos. Y quiero darle un mensaje a toda la comunidad de Xbox 360 y es que yo dejé de subir los tutoriales de juegos gratis y de todo ese asunto, pero tengo un camarada que se llama iCrack65, vayan a su canal y él estará subiendo tutoriales de Xbox 360, subiendo algunas cosillas, igual regalará membresías, no sé qué tanto rollo se trae, no sé en realidad qué va a ser, pero pues vayan a su canal y suscríbanse y pues ahí coméntenle que van de mi parte. Y bueno, estoy demasiado satisfecho porque se cumplió el objetivo de este video, ayudar a ustedes, mis suscriptores, y que no tenga que pagar esa cantidad tan exagerada a un técnico para que les haga estos trabajos. En realidad estoy bastante feliz porque créanme que los skins hacen que las consolas se luzcan con madre, en realidad tanto el suscriptor de la One como el de la 360 estaban bastante felices y pues se cumplió el objetivo. Y solo una cosa, si quieres participar en esta serie recuerda decírmelo en mi página de Facebook o mi Instagram que ahí estaré subiendo fotos y todo, en realidad me ayudaría demasiado que me sigas. Tengo por ahí algunos videos pendientes, algunos sorteos pendientes, en realidad hay bastantes cosas que se las voy a estar contando antes por Instagram y Facebook. Si tienes alguna opinión o sugerencia recuerda dejarlo acá abajito en los comentarios que me ayuda a mejorar demasiado. Sin más que decir, esto fue Xpector a.k. el dios de esta basura sin más que decir hasta la próxima. Adiós.